Mi hermana se lleva genial con mi madre. Hablan muchísimo. Es como si fueran amigas. Se lo cuentan todo. Siempre han tenido muy buena relación, ¿no? Sí. No sé, a mí me daría como vergüenza contarle mis cosas a mi madre así de golpe. Ya, pero ¿te gustaría? Sí, supongo. No sé, ¿y tú? Tampoco le cuentas nada a tu madre. No, no mucho. Hablo más con mis amigos. Ah, te has hecho muy amiga de Paul. Sí, bueno, tanto, tanto, sí, somos amigos. Es curioso porque, o sea, no eres el tipo de tía con la que suele ir Paul, ¿no? En plan... ¿Eso por qué? Eh, mira, Iván. Suerte que estás conmigo, ¿eh? Ay, pobre tía, es muy buen tío. Que sí, que sí, muy buen tío, pero ya me entiendes. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Eh, creo que vamos un poco justo, es de tiempo. Sí, ¿no? Venid por aquí, es más corto. ¿Qué dices? Si se da mucha vuelta. Que no, que yo voy por aquí y es más corto. Por un día que cambiemos no pasa nada, ¿no? Bueno, bueno, vale. Hagámoslo, joder. ¿Y Oliver? Ya se ha ido. Yo he tenido que volver porque se me había olvidado la traducción de latín. Buah, me la tienes que dejar, la tengo fatal. Sí, pues me parece que yo la tengo peor. Pero si quieres, luego las comparamos. Perfecto, al menos que mire y ya vea que como mínimo tengo bien una frase. Eh, mirad ahí arriba, ¿qué hace ese tío? Hostia, joder. Va a saltar. Llamemos a la policía, tío. Sí, 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 llamo yo, llamo yo. No, 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 no. He llamado a tu madre, vendrá enseguida. Vale. ¿Seguro que no queréis que llame a vuestra casa? No, no, yo estoy bien. Creo que voy a clase, es que así pienso en otras cosas. No, no, no hace falta que vayáis. No, 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 quedaos aquí el tiempo que haga falta. ¿Se sabe ya algo del hombre? Parece que los médicos no han podido hacer nada por... Se ha muerto. Bueno, sí. Me lo ha contado Mireia, ¿cómo están? Bien, bien, Silvana está con ellos. ¿Silvana? ¿Qué pasa, que ahora es la tutora? No, tú has llegado tarde y ella se ha ofrecido a acompañarles hasta que tú llegaras. Me voy a clase. Escucha, Merlí, cuéntales a los demás lo que ha ocurrido, pero intenta hablar de este tema con mucho tacto. Sí, hombre, sí. A ver, chicos, Tania, Berta e Iván han visto como un hombre se ha suicidado lanzándose desde un balcón. ¿Qué? No, tranquilos, están bien. Están en el despacho de Eugenie. El suicidio es un tema delicado, pero no debe ser un tabú. Si alguno de vosotros tiene alguna vez pensamientos suicidas, es importante que pida ayuda. A alguien de la familia, a un amigo, a un profesor, a un médico. Compartiendo esos pensamientos os sentiréis acompañados. Atención a este filósofo. Solo hay un problema filosófico realmente serio. El suicidio. Así comienza el mito de Sísifo, de Albert Camus, el llamado filósofo del absurdo. Él se percató de que era imposible responder a la pregunta por qué estamos aquí. Qué mal rollo. Camus dice que hacemos las cosas de forma rutinaria, como hacía Sísifo. Un personaje mitológico condenado por los dioses a repetir siempre la misma acción. Empujar una roca hasta la cima de una montaña para que volviera a caer hasta el valle, donde tenía que recogerla y volverla a subir arriba. Yo no tendría fuerza. Soy enclenque. Mola esa palabra, ¿eh? Enclenque. Llevamos vidas monótonas, aburridas, repetitivas, hasta que un día nos preguntamos, ¿tiene sentido mi vida? El absurdo del que habla Camus no es que la vida no tenga sentido, sino justamente la pretensión de buscar un sentido a las cosas. O sea, hay que joderse y aceptar que nada tiene sentido. Exacto. El absurdo deja de serlo en el momento en que lo aceptamos tal y como es y dejamos de pensar que hay cosas que hacen que la vida tenga sentido. Según Camus, solo se suicida el que previamente ha querido darle sentido a la vida. En cambio, quien acepta el absurdo vive con él. Eh, ahora en serio, el Camus ese no te ayuda mucho a tener ganas de vivir, ¿no? No, te equivocas, Mark. Camus era un vitalista y se negaba al suicidio. Que la vida sea absurda no debe hacernos caer en la apatía más profunda. A pesar de vivir en un mar de preguntas sin respuesta, no debemos rendirnos ante la vida. La tenemos que afrontar en toda su incomprensibilidad. Adelante, Tania. Según Camus, darse cuenta de esa verdad es aprender a vivir. Albert Camus no creía en la existencia de Dios. ¡Qué palo! Es lo más fuerte que he visto nunca. ¿Verdad? Cariño, puerta. Menuda mierda. Ven a casa y descansa. ¿Y la peluquería? No, no, no. Sandra y Esther se apañan solas. No pienso dejar de aquí sola. Vamos a casa y te distraes un poco, ¿vale? Vale. Que vaya bien. Gracias por todo, Silvana. Gracias. Adiós. Según Camus, no tenemos ninguna necesidad de creer que Dios existe. Cuando queremos darle un sentido a la vida y al mundo y no lo encontramos, entonces aparece Dios, una entidad trascendente que lo explica todo y así nos quedamos tranquilos. Cada uno es muy libre de creer en platillos voladores o en unicornios de color rosa, pero eso no garantiza su existencia. Un momento, un momento. ¿Estás poniendo a Dios al mismo nivel que unos platillos voladores? Sí. Eso lo dices porque eres ateo, pero yo no pienso que sea comparable. No, 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 perdona, no, no. Yo no soy ateo, soy agnóstico, que es un ateísmo de diseño. Estamos en un país laico, os lo recuerdo. Sí, pero cuando un ministro jura el cargo, lo hace delante de una Biblia y con un crucifijo en la mesa. Exacto. Una bofetada directa a la sociedad laica. Se deben respetar las creencias de todos. Hay quien cree en Dios desde pequeño. Yo, por ejemplo. Porque te lo han inculcado en casa. Una manipulación intelectual en toda regla. No, no es una manipulación. Ah, no, no. Hagamos un debate. ¿Infundir creencias religiosas en los niños cuando todavía no son capaces de razonar por sí mismos es manipulación o no? Pues claro. Totalmente. Es una imposición a sacos. Claro, a un niño puedes hacerle creer lo que quieras. Los niños deben crecer libres. Yo crecí libre. La libertad no pasa por elegir un camino, sino por rebelarte contra todos los que quieren imponerte uno. Creo que no nos pondremos de acuerdo, Oliver. Merlí, ¿por qué le tienes tanta manía a la religión? Habla en plural. Hay muchas religiones, pero tú solo piensas en una. No entiendo por qué se ama la leche contra algo tan inofensivo como la fe. ¿Inofensiva la fe? Sí, inofensiva. No estoy hablando del Vaticano. Oliver, las religiones se basan en la fe, pero yo no impido a nadie que crea en lo que le dé la gana, aunque no exista. Eres un prepotente. No sabes si Dios existe o no. Tienes razón, pero ninguno de los argumentos básicos en favor de la existencia de Dios es lógicamente viable. A mí nunca se me ha presentado, ni a ti tampoco, ninguna evidencia de que Dios exista. Entonces, ¿qué? ¿Me haces quedar como un tonto porque creo en Él? No, solo pienso que tú quieres que Dios exista. Y me parece poco inteligente colocar tus deseos por delante de lo que tu mente sabe que es, que no existe. Poco inteligente. Oliver. O sea, tonto. ¿Nunca te has parado a pensar si estás equivocado? ¿Y tú? Yo, muchas veces. Me dedico a eso. Pero a ver, ¿por qué quieres formar parte de una institución que no te quiere? La iglesia te considera un ser moralmente perverso, que acabarás en el infierno. Y luego pedirán perdón a los homosexuales dentro de 300 años. Se pasan la vida pidiendo perdón por todo, joder. Quemaron en la hoguera a mucha gente. Auténticas barbacoas con gente que representaba ideas que no les gustaban. Meli, yo te hablo de otra cosa. Te hablo de la fe. De creer que es algo mucho más personal. Y tú me hablas de la Inquisición, de la Iglesia y de los curas. Pero ellos son los que representan tu fe. No sé, en el fondo yo los admiro, hostia. La Iglesia es una empresa que ha triunfado teniendo como logo la imagen de un hombre clavado en una cruz. ¿Pero tú te estás oyendo? Despreciando mis creencias, hablándome con superioridad. ¿Sabes qué, Merli? Ríete lo que quieras de la fe. Pero si el que se ha suicidado lo hubiera tenido, igual no lo habría hecho. Hola, ¿qué haces? Hola. ¿No vuelves después del recreo? No, me voy a casa. ¿Vas a hacer pellas? No son pellas, tío. Tengo que recuperarme. No me quito de la cabeza la imagen de ese hombre. Joder, tía, ni que fuerais parientes. ¿Tú eres tonto? A ver, entiendo que te afecte, pero no como paranoia clase. Tú no has visto lo que yo, ¿vale? En la tele se ven cosas peores cada día. Ay, Pol, a ti, todo lo sensible, te hace gracia, ¿no? Vale, vale, no te enfades. No sé por qué le dije a mi madre que salía con un tío como tú. Podría haberle dicho cualquier otro nombre. Pero dijiste el mío porque somos amigos. Pol, si no te conociera me caerías fatal. ¿Sabes qué creo? Que quieres tener el monopolio de la proximidad con los alumnos. ¿El monopolio? Sí, no soportas que otros profesores se acerquen a tus peripatéticos. Llegas, ves que Silvana está con unos alumnos de segundo que acaban de presenciar un suicidio y te enfadas. Entonces vas tú, con tu estilo radical, y les hablas del suicidio sin ningún tipo de tacto. Ah, muy bien, muy bien. A ver, atención todos. Eugenie me propone que para hablar del suicidio a los alumnos hagamos como la megafonía del metro. Por una incidencia habrá un retraso en la línea 3 y todos sabemos qué tipo de incidencia es. En la Renfe siempre hay muchos problemas, ¿eh? Yo creo que es mejor no dar ideas radicales a los jóvenes para solucionar los problemas. No, no, Eugenie, te equivocas. Los psicólogos recomiendan hablar abiertamente del suicidio. ¿Lo ves? Los psicólogos me avalan. El suicidio no es contagioso, Eugenie. Sí, hay países donde hacen campañas de prevención y han reducido la tasa de suicidios. De todos modos es un tema muy delicado. No se puede hablar así como así. El comentario de la Renfe me ha hecho gracia. Hombre, es que las cercanías no funcionan. Son un desastre. Yo prefiero mil veces los ferrocarriles catalanes, ¿tú no? Sí, sí. Claro que sí, sí. ¿En serio se ha reído de ti? Sí, delante de todo el mundo. Y luego en el pasillo le he cantado a las cuarenta, pero el tío seguía, ya sabes. Yo a veces también te he dicho cosas del tema iglesia y tal. Bueno, Iván, pero tú lo haces con respeto, ¿sabes? Tendrías que haberle oído, cree tener la razón absoluta. Es que Merlis está tonto últimamente, ya te lo dije. Bueno, será porque Gina le ha dejado. ¿Cómo sabes que le ha dejado ella? Hombre, ¿quién quiere aguantar un tío así? Gracias. Yo lo que tampoco entiendo es por qué se ha puesto a hablar de Dios. Filosofía, tío. ¿Cómo os ha pasado eso del que se ha tirado? No hace falta que digas el que se ha tirado. Vale, perdón. Es que era una persona. No entiendo qué le pasaba por la cabeza. No puedo dejar de preguntármelo, tío. ¿Estás bien? Sí. Ibas con Tania y con Berta, ¿no? Ella se ha ido a casa con su madre. Estaba hecha pulvo. Es que ha sido muy fuerte, Oliver. Tú no sabes lo que... ¿Y por qué no aprovechas si vas a verla? Qué va. ¿Tío? Iván, deberías ir a consolarla. Le ha pasado lo mismo. Y seguro que le viene bien a hablar. Berta no quiere nada conmigo. Nada, lo sé. Iván, hazme caso, ¿vale? Escúchame. Ve a su casa porque seguro que necesita compañía. Vas como amigo, nada más. No había que fingir que somos novios delante de tu madre. ¿Has hecho pellas? Joder. Tu padre estafaba hacienda, ¿no? Tú eres tonto. Mis padres trabajan, no son ladrones. Tía, que era una broma. Hoy no se te puede decir nada. Pues no. No es el mejor día. Claro, yo nací en una familia muy diferente. Ay, mira. Ni tú vives bajo un puente ni este piso es de ricos. Tania, ¿quién es? Es Paul. Hola, Paul. ¿Qué tal? Hola, señora. Uy, señora. Soy Julia. Encantada. Mucho gusto. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. ¿Quieres tomar algo? Venga, celebraremos que has venido. No todos los días Tania trae el novio a casa. Ay, mamá. ¿Qué pasa? ¿No puedo hacer de anfitriona? Paul, ¿quieres tomar algo o no? Sí. Muy bien, sentados. No hace falta. Si lo hacemos, lo hacemos bien. ¿No? Pero solo hoy. Claro, claro que sí. Sí. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Oliver, hazte de la cienciología, tío. La secta de Tom Cruise, tío. Vaya figura. No, Merlis ha pasado. Yo no entiendo por qué le hablo así a Oliver. Gracias, cariño. Vale, sí, pero yo pienso como él. Yo a Neil no le voy a hablar de religión. Cuando sea mayor, que crean lo que quiera. A mí no me obligaron a creer. Simplemente crecí con eso y ya está. Creer en Dios no se adorará al Papa de Roma. Que sí, que sí. Ya, pero, Oliver, a ver, ¿tú crees en eso de que Josué partió las aguas del mar? Moisés, capullo. Bueno, Josué, Moisés, da igual, son pastores de la Biblia. Pastores de la Biblia, te gusta lo que... Me encanta porque estás pirado, tío. Sí, la gente cuando me conoce se queda con mi personalidad. No creo en Moisés, claro que no. Tenéis muchísima incultura religiosa. No sabéis ni quiénes eran los doce apóstoles. No eran 13. A mí no me hace falta. No voy a escuchar a unos tíos que se supone que no pueden follar, pero que dan lecciones sobre relaciones sexuales. Me cansáis, tíos. Mira, personalmente yo no soy creyente, pero sí creo que la religión ayuda a muchas personas. No sé, a aferrarse a algo cuando están desesperadas. Ya, pero si eres pequeño, va, es igual. Yo no me creo nada. Pero, Oliver, ahora en serio, a ver, el hombre que viene del mono o de Adán y Eva, ¿tú qué crees? Eh, pues creo que eres imbécil. Tengo un horario flexible por las mañanas y por las tardes doy clase en el conservatorio. Todo el día sin parar. Me gusta estar ocupada, así no me aburro. Está bien. Por cierto, Tania, han organizado un viaje a Nueva York para Semana Santa. Celia, con sus hijos. Uf, paso, qué pereza. Pero si tenías ganas de ir. Pero ahora me da pereza, tengo la selectividad. Vale, si quieres, vamos en verano. Nueva York es precioso en cualquier época del año. ¿Has estado, Paul? No. ¿Y en qué trabaja tu padre? Mamá. No, es abogado. Lleva temas de separaciones, herencias. Ah, qué interesante. ¿Cameis aquí? No, no, yo no puedo. Tranquilos que yo me voy. He quedado para comer con una amiga. Quédate. Paso. Se va, ¿puedes comer aquí? No, no tengo hambre. Está raro. No, no. Dile a Dios de mi parte. Me daba miedo que Merlí hablara del suicidio en clase. A mí me parece de puta madre que hable de ello. Y sin pelos en la lengua. Es un tema delicado, pero Merlí sabe que con los alumnos no se puede hablar con eufemismos. Ya. Es un gran profesor. Sí. Sí que lo es. La verdad es que confieso que muchas veces le he tenido envidia. Y a ti también te envidio. Antakai. No, no, es verdad. Tienes magia. Sabes conectar con los alumnos. Y eso no es fácil. Me sale natural. Y a Merlí también. Es muy transgresor. Se ve que pone muy pocos exámenes. Y que se salta el temario de vez en cuando. Y eso tiene sus riesgos, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, que yo también hago lo mismo. Yo también me salto el temario, me encanta hacer links. Pero siempre intento ir a lo que pide la selectividad. Claro, como debe ser. A lo mejor estaría bien que se centrara. Con los alumnos hay que ser efectista, pero práctico. Eso es lo que intento yo. ¿Vas a casa? Sí, ¿cómo estás? ¿Me puedes explicar por qué le tienes tan poco respeto a Oliver? Ah, veo que ya te has recuperado del shock. No, pero también me afecta que te metas con mi mejor amigo. Ay, pobre. Le he tocado al amiguito y ahora viene a defenderlo de este profesor injusto que es Merlí. Sí, este energúmeno que se atreve a decir lo que piensa. ¿Siempre tienes que ir a tu rollo? ¿Siempre tienes que hacerlo todo a tu manera? Es una manía que tengo, sí. Llego a clase, hablo de Albert Camus, que por cierto, te has perdido una clase interesante, sale el gran tema filosófico, Dios, digo lo que pienso, Oliver también, y punto. Se acabó. En mi clase no quiero tabús ni eufemismos. Pues creo que podría ser un poco más... A mí no me alecciones. Estoy harto de que la gente me juzgue por lo que digo o hago en clase. La corrección política me la paso por un sitio. Y soy agnóstico, sí, y no me escondo. Muy bien. Y si en la próxima clase quiero tirarme un pedo, me lo tiraré. ¡Qué divertido! Mira, hoy no tengo ganas de caminar contigo. Como soy un profesor enrollado, me haré un regalo. ¡Taxi! Haz lo que te dé la gana. Y tú, por cierto, a ver si haces algo para acercarte a Berta. Te pareces empanado, chaval. La madre que lo parió. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Siga por esta calle y ya le diré yo por dónde pasamos. Si no, siempre van por el camino más largo. ¿En serio? Hostia, la Virgen. Joder, hoy me persigue. ¿Quién? ¿La Virgen? No, hombre, no. Solo me acompaña. Ah, sí, claro. Supongo que también le protege, ¿no? Pues ya puede soltar el volante. Seguro que no permitirá que tengamos ningún accidente. Pues mire, para mí es un buen GPS, pero espiritual. El taxi aún lo llevo yo. Calixta Vergara. Es curioso, ¿eh? El taxista Calixta. Le gusta. Me encanta, suena muy bien. El taxista Calixta. Gire aquí, a la derecha. Muy bien. Así que usted no cree en milagros, ¿eh? Bingo, para nada. Bueno, pues a mí me gusta creer en ellos. Felicidades. ¿Por qué no le pide a la Virgen que baje el precio de la gasolina? Muy buena. Es aquí. ¿Aquí? Sí, sí, ya puede parar. Muy bien. Aquí mismo. Hemos llegado. ¿Qué le debo? Pues mire, serán seis euros justos. Seis euros. Cinco por aquí. Y el euro. Ala. Muy bien. Que Dios le bendiga. Eso espero. Y cuídese. Sí. Sí. Joder. Hostia, no. Oh, mierda, mierda. Ah, joder. Hostia puta. Ay, Dios. Información, buenos días. Buenos días. Mire, necesitaría el teléfono del servicio de taxis de Barcelona, por favor. Oficina de objetos perdidos. Le paso directamente. Gracias. Joder, joder. Taxis de Barcelona, buenos días. Buenos días. Mire, me he dejado la cartera dentro de un taxi. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo. ¿Tiene algún dato para que pueda ayudarle? Sí. Sé que el taxista se llama Calixta Vergara. Calixta Vergara. Sí, Calixta Vergara. Supongo que con ese nombre será fácil encontrarlo, digo yo. ¿Su número de móvil es el que me aparece en pantalla? Sí, sí, es este, sí. Me llamo Merlí Bergerón. Muy bien, contacto con él y le digo algo. No se preocupe. Vale, de acuerdo, gracias. Soy un desastre, joder. Hola, ¿está Berta? Está descansando. ¿Quién eres? Iván, pero bueno, es igual. Ya nos veremos en clase. Sí. Aquí la tienes, Berta, es Iván. Iván, pasa. Hola. ¿Queréis que os traiga algo? No, gracias. ¿Por qué has venido? No sé, es que me preocupaba verte tan afectada. ¿Estás mejor? Creo que has tenido un ataque de ansiedad. Sí, ya, ya lo sé. Cuando yo, cuando estaba en mi casa encerrado, tuve unos cuantos. Y cuando salí a la calle a caminar con Merlí también. Y es una mierda. Yo no quería ir por esa calle. ¿Si lo llego a saber? Da igual, solo quería decirlo. No te pediré perdón por haber pasado por allí. No te he dicho que me pidas perdón, ¿eh? Ay, es igual, Iván. He venido para ayudarte. Pues muchas gracias por venir. Estoy bien. Ya sabes cómo es Merlí. Grita mucho, habla como si lo supiera todo, pero es inofensivo. Si lo hubieras oído, no dirías lo mismo. Es que está frustrado por problemas personales y lo he pagado yo. ¿Qué problemas personales? Gina le ha mandado a la mierda. ¿No están juntos? No. Nos lo ha dicho Jerry. Y lo más fuerte de todo es que Merlí tiene celos de Silvana, que le da mil vueltas. ¿Quién? Silvana, la nueva profe de historia. Es súper creativa, a todo el mundo le encanta. Y es obvio que Merlí está celoso de ella. Iván también lo cree. ¿Es guapa? Mucho. Es un pibón. ¿Te importa si voy a dar una vuelta? Así me distraigo. No te agobies. Seguro que no te importa. No. Eres la mejor. Tranquila, hombre. Llevo tres gramos de coca en el bolsillo, Paul. Bueno, te acostumbrarás. Mira, ya está aquí. Paul. ¿Tú qué? ¿Yo qué de qué, Tania? Te has ido enfadado. Enfadado no, tía, pero me he sentido muy incómodo en tu casa. Supongo que lo entiendes. No lo entiendo. ¿Ah, no? Joder. Hostia, piano, alfombras. Al lado de mi casa parece una cueva. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Y verte despreciar un viaje a Nueva York de puta madre me parece muy pijo. Yo no he ido ni a Andorra, macho. Eres muy plasta, tío. Te ladras mucho con el rollo de que sois pobres y que no habéis viajado nunca, que tu familia es una mierda. Hostia, Paul, para de quejarte. Haz algo para cambiar. Ponte a currar. Yo hago lo posible para tener pasta. Vaya. ¿No quieres mala suerte? ¿Y haces de camello? Creía que eras más inteligente. Dijiste que no sacarías el tema. Lo saco porque somos amigos, creo. ¿No? ¿No quieres convencerme de que estás obligado a pasar droga para sobrevivir? Tú no sabes nada de mi casa, Tania. Sé más de lo que crees. Yo he estado en tu casa. Aquel día que me echaste, ¿recuerdas? Y sí. Vives en una casa que da pena. No me extraña que te dé vergüenza vivir allí. Huele antiguo, tu padre en el paro, con un crédito que pagar. Con ese panorama, ¿por qué no te tiras por un balcón? ¿Tú no crees que podrías ser un poco más feliz? Invítame a cenar una pizza en tu cueva. Hola. Hola. ¿Eres de la parroquia? Eh, no. ¿Cómo, mirabas las fotos? No, que va. Lo pasaron muy bien los chicos de catequesis en los campamentos. ¿Están abiertos a todos? ¿O solo a jóvenes cristianos? No, gracias. Ah, ¿pasabas por aquí? Sí, bueno, curiosidad. Estaba paseando, he visto la iglesia, he entrado y... no sé. Esta casa está abierta a todos. Ya, a los gays también, ¿no? También. Aquí no cerramos la puerta a la gente que es así. ¿Ah, sí? Uno puede sentir y pensar lo que sea libremente. Y aquí siempre tendrá un lugar. La iglesia está en contra de que los gays tengan hijos. A ver, partimos de la base de que un hombre no puede tener un hijo con otro hombre. Bueno, pero pueden adoptarlo, ¿no? Sí, pero no es un hijo natural. Ah, ¿y qué es un hijo artificial? No, es un hijo natural de otro hombre con una mujer. Ven un sábado por la tarde al grupo de jóvenes. Hay algunos que hacen las mismas preguntas que tú. Este año hemos bautizado a tres de tu edad. ¿Estás bautizado? No. ¿No quieres subir al cielo? Primero hay que creer en el cielo, ¿no? ¿Y si no creo? Se puede aprender a creer a Dios. ¿Y los lujos de la iglesia, qué? ¿Lujos? ¿Dónde ves los lujos? Yo ahora tengo 30 euros en la cuenta corriente. 30. Si eso es un lujo. Toma, te doy una tarjeta por si te lo piensas. Eh, qué bien, qué alivio. Gracias. Pase, pase. No, no, que tengo el taxi mal aparcado. Hombre, deje que le ofrezca al menos una copita de vino. No, no, gracias. Estoy conduciendo. ¿Le han llamado de objetos perdidos? No, no. He parado y he visto la cartera encima del asiento. La dirección la he encontrado en el DNI. Ya, ya la daba por perdida, créame. ¿Ve cómo existen los milagros? Lo siento si antes hable mal de... Ningún problema. Usted me cae bien. Yo a veces hablo demasiado, ¿sabe? Yo tampoco pretendo que todo el mundo crea en lo que yo creo. Pero es que realmente la fe siempre me acompaña. De esta manera me siento cerca de mi hijo, que murió. Ah, vaya, lo siento. Gracias. Hace siete años. Pensar que Dios le ha acogido es mi consuelo. Es lo que me queda. Pero no nos desanimemos, que hemos recuperado la cartera. Sí, muchas gracias otra vez, Calista. Buena suerte en la vida, señor Pellicerón. ¿Sí? ¿Señor Pellicerón? Sí, soy yo. Le llamo de Taxis de Barcelona. Ah, sí, sí, sí. Ya he recuperado la cartera. Gracias. Ah, perfecto. Porque por ese nombre que me ha dado, no hay ningún taxista. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿No hay ningún taxi a nombre de Calista Vergara? La única licencia con ese nombre se dio de baja. ¿De baja? Sí, sí. Ese señor murió hace dos años. No, no, no. Perdone. Acabo de hablar con él. Justamente acaba de devolverme la cartera. Pues no sé con quién ha hablado, pero el señor Vergara está muerto. Vale. Vale, gracias. 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 Ese taxista tiene más morro que yo. Me encanta. Es la primera vez que te veo teniendo una verdadera duda filosófica. Pero ¿cómo lo ha hecho para hacerse pasar por el tal Calista? ¿Y cómo ha podido apropiarse de la licencia de un muerto? Alguna mafia le debe ayudar, seguro. Si tiene tanto morro, ¿por qué te devuelve la cartera? Pues no sé. Yo qué sé. Para disimular, yo qué sé. No creo que necesite mis 50 euros, digo yo. Puede que les quite el dinero a los turistas, cobrándoles una pasta, mira. No, no, no. Yo no me río. No me gusta que me pasen cosas raras. Lo que no entiendo es por qué te cuenta que perdió a un hijo. No sé. Ha salido en la conversación. No sé. Y me daba lástima. Es igual. Basta. Seguro que habrá alguna explicación lógica. La habrá, pero no la sabemos. Yo no veo fantasmas, Miriam. ¿Y si Dios te ha dedicado un momento? Sí, te ha enviado un ángel. A un hombre como tú. Va, va, calla, calla. Pragmático, independiente, que no cree en Dios. ¿Qué desconfía de las religiones? Puede que tú debas dedicarle un momento a Oliver. Para ser de dos euros no está tan mal. ¿No es poco para ti una pizza tan barata? Sí. En cambio, para ti es un superlujo, ¿no? Un sueño hecha realidad. ¿Sabes algo de Berta? No, estaba en casa con su madre. Me ha enviado un watch. Iván se ha plantado en su casa. ¿Para? Tío, por si puede ayudarla. Ya. ¿Y por qué no ha ido tan bien a tu casa? Porque aún le mola. Pobre tío. Es que no pegan ni con cola. ¿Por qué no? Hombre. Porque una tía como Berta no saldría nunca con Iván. ¿Ah, no? ¿Por qué? Pues porque ella es muy guapa y él es muy feo. No todo es lo físico, Paul. Iván es un tío de puta madre. Inteligente y sensible. ¿Qué pasa? ¿Que las tías buenas solo pueden ir con tíos buenos? ¿Es una puta norma o cómo? Vale, vale, vale. Solo digo que... Bueno, que choca. ¿Sabes que a mí me gustaba Bruno? No jodas. Estaba colgada de él, pero enseguida supe que era gay. Y me alegró saber que por eso nunca querría nada conmigo. ¡Hola! Hola, papá. Ella es Tania. Hola, encantada. Hola. Es la primera vez que trae a una chica a casa. Bueno, es una amiga, ¿eh? No, no. Si yo no digo nada. Bueno, pues nada. Me voy a mi habitación. ¿Y Oscar? ¿Ha vuelto del taller? No, creo que está con unos colegas. Muy bien. El taller. Perdona, no quería despertarte, pero es que dormir con los auriculares puestos... ¿Qué hora es? Es pronto. Las nueve. ¿Estás bien? No sé. No puedo quitarme de la cabeza a aquel hombre saltando. Ay, Berta. No quiero que nunca pienses en hacer algo así. ¿Pero por qué dices eso? Yo qué sé. Por favor. Pero claro que no, tranquila. Tengo miedo. ¿De qué? Del futuro. Temo no poder trabajar de dibujante y... Me gustaría hacer ilustraciones de cuentos o... Escribir cómics y... Antes tienes que estudiar bellas artes, que es lo que quieres. Ya, pero... ¿Y si cuando lo acabo no tengo trabajo de lo que me gusta? No quieres acabar como yo. ¿No has pensado en volver a escribir? Lo hago. A escondidas. Escribo cosas, pero me da vergüenza enseñarlas. Mamá. Déjalo, es igual. ¿Y por qué no intentas que te publiquen? Es muy difícil, hija. Por eso abrí la peluquería. Bueno, pero hay gente que escribe novelas con más de 50 y tienen éxito. Yo he tenido éxito con mis hijas. Sois lo mejor que tengo. ¿Sabes qué? Hoy he recordado que cuando estaba embarazada de ti, un día en el andén del metro, vi a un hombre tirándose a la vía. Instintivamente me puse las manos en la barriga. Volví a casa llorando, la abuela estaba trabajando y me pasé el día sola. Berta, desgraciadamente lo que has visto hoy no lo olvidarás nunca. Pero quiero que te sirva para tener muchas ganas de vivir. ¿Me oyes? Gracias por pasar la tarde conmigo, mamá. Dios y yo no nos hablamos. No tenemos ningún interés en hablarnos el uno al otro. Para mí es como si fuera el vecino de arriba. O mejor, el presidente de la escalera. Pero no me lo he encontrado en el ascensor, ni en el rellano, ni en el vestíbulo. No lo he visto jamás. Y cuando la comunidad decide pintar la escalera, algunos dicen que es gracias a él. ¿Me explico? ¿Qué metáfora más currada? Me he inspirado mientras subía en el ascensor. No, lo que... Lo que quería decirte es que entiendo que cuando tengas necesidad de sal, por ejemplo, subas a pedírsela al presidente de la escalera. Y yo entiendo que tú prefieras bajar a comprarla al súper. Lo que importa, Oliver, es que tú vivas en tu casa, yo en mi casa, y que podamos convivir en el mismo edificio sin malos rollos. Es verdad que soy el típico vecino que a veces se mete en la vida de los demás. Pero como tú eres un hombre de fe y tolerante, sabrás perdonarme, ¿no? Claro que sí. Va, toma. Que tú no puedes beber cerveza. Claro que puedo. No, 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 que te conozco. Mañana hay clase. Un zumo de piña para el niño. Va, 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 no te quejes. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Sentí mucha rabia. Pero a la vez las palabras de un cura me calmaban. Es la única vez que me han relajado las palabras de un cura. Normalmente me alteran. A mí tampoco me gusta lo que dicen algunos curas. Pero tengo fe. Soy creyente, nada más. Pero siento que la iglesia no me representa, ¿sabes? Hombre, claro, lo entiendo. Es normal. Creo que el Vaticano debería replantearse muchas cosas, Oliver. Entre otras, por ejemplo, el diseño de vestuario para las ceremonias, ¿no crees? Ya, si van todos de negro, en plan azabache. Y los cardenales de rojo. Y los obispos lilas, por favor. Es un vestuario anticuado. No, sí estaría bien una iglesia donde los curas dieran misa vestidos como tú y como yo, ¿sabes? Con un vestuario más cercano. Yo me imagino a las mujeres dando misa. Y una iglesia sin celibato, donde el sexo no sea pecado y esté aceptado el uso del preservativo y las orientaciones sexuales. Si eso fuera así, Oliver, los domingos la misa estaría llena de gente joven. Les faltan buenas relaciones públicas. Tú lo harías muy bien, Oliver. Envidio a Oliver. Creo que sale a cuentas el creyente. No tienes miedo a la muerte. ¿A ti te da miedo la muerte? Bueno, me cabrea. Como un niño pequeño que no entiende nada. Hoy, después de lo que he visto, me ha dado mucha rabia. Y he pensado que quiero aprender socorrismo. ¡Qué interesante! Si hubiera sabido, podría haber ayudado a ese hombre. Apúntate a la Cruz Roja, te irá bien. Iván, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo estuviste encerrado en casa, pensaste alguna vez en...? ¿En...? ¿Qué miedo nos da la palabra suicidio? No nos atrevemos ni a decirla en voz alta. ¿Piensaste en...? ¿El suicidio? Me pasó por la cabeza. Pero no quería hacerlo ni intentarlo. Me daba mucho miedo. Me venía esa idea a la cabeza y me horrorizaba. Pensaba, no quiero hablar del tema porque aún le daré ideas. Qué fuerte, porque yo pensaba, ojalá me hablara de eso. ¿Estás bien, Iván? Tengo que aceptar que las cosas no siempre salen como yo quisiera. ¡Vamos a ver! Perdón por... El suicidio... Amén. 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 Amén.